Buenas tardes, buenas tardes, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando siempre se encuentren bien. Gracias por su preferencia a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de tvmonarca.com www.tvmonarca.com y en cualquier parte del mundo si usted tiene internet en su televisión, en su computadora, en su teléfono puede seguirnos las 24 horas del día. Tenemos transmisiones en vivo www.tvmonarca.com. Bien, estamos también en Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Aquí en el oriente del estado estamos a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Vamos con la información de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado en su edición web. La Voz de Michoacán tiene muy temprano su edición impresa, desigualdad en pacientes con diabetes, aumenta riesgo de amputaciones, miles de menores ya la padecen. Teníamos planes para el 10 de mayo, ahora lo voy a enterrar, dice Marisol, y llora la muerte de su hijo, que falleció en este terrible accidente del metro. Para ver a Morelia, en pocas horas se agotan los boletos de la aplicación por la demanda, más tarde liberarán 4 mil más. Queman Camioneta del Verde, ecologista durante gira del candidato Juan Antonio Magaña en Aguatzen. Estados Unidos lanza operación para frenar el tráfico de fentanilo mexicano. Michoacán, sumido en una profunda crisis por la guerra de nueve carteles que operan en el territorio. Prende en fuego un hombre acusado de supuesto robo de un vehículo en Bolivia. La vacuna de Pfizer protege más de un 95% frente al COVID-19, según estudio. Juez gira orden de aprehensión contra Andrés Romer por presunta violación intelectual, y que fue diplomático, por cierto. Fiscalía mexicana logra arraigo contra el güero Palma. El acusado fue llevado al llamado Centro Nacional de Arraigo, en la colonia Barrio, Doctores del Centro Capitalino, donde podrá estar hasta 40 días mientras avanzan las investigaciones en su contra. Alerta. En bicicleta, angelitos merodean de madrugada para cristalear y robar vehículos en Morelia. Mi respeto es como coronavirus, pero yo no creo, dice diputada Mayela Salas a simpatizantes. La diputada local Pururama, que ahora busca la reelección, aparece en videos en los que habla de un nuevo orden mundial como origen de la pandemia para controlar a los países. No sé de qué partido sea. Agresiona balazos en Jacona, deja un saldo de un hombre muerto y otro herido. Eduardo Manzano fue hospitalizado y su esposa da detalles. Este hombre que formaba la pareja de comediantes, los polivoces. Critica a Belinda por hablar de la tragedia de la Línea 12. Ella responde, revelan la causa oficial de la muerte del esposo de la reina Isabel. Broadway subirá el telón el 14 de septiembre a un 100% de capacidad. El modelo y cantante Nick Cayman, protegido de Madonna, muere a los 59 años de edad. Bien, vamos a ver estas notas, que son de la farándula sobre todo. Bueno, en relación con la muerte del príncipe, consorte Felipe, pasó sus últimos días en el mismo lugar donde falleció, el castillo de Windsor, junto a su esposa, quien de cariño llamaba Lilibet. Después, haber estado casi un mes ingresado en el hospital por culpa de una infección y cerca de cumplir los 100 años de edad. Bueno, lo que nos dicen las agencias y la voz del Chacán, que el pasado 9 de abril, el marido de la reina Isabel, Inglaterra, dejó viuda a su ilustre esposa. Después de 73 años de casados, el duque de Andimburgo había fallecido en paz en el castillo de Windsor. El Daily Mill reveló hace unas horas detalles del certificado de muerte del presidente, del presidente del príncipe Felipe, el nombre completo en el que queda claro su noble ascendencia griega, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, conocido como príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. En cuanto a su profesión, queda detallada como oficial de marina y una ocupación secundaria como esposo de su majestad, la reina Isabel II. Sin ser muy específica, la causa de su muerte queda registrada como old age, murió por su avanzada edad. Es algo común y aceptado en Inglaterra, donde si el fallecido supera los 80 años y ha estado bajo cuidado médico con una salud claramente en declive, es una causa válida para el certificado. El príncipe Felipe pasó sus últimos días en el mismo lugar donde falleció, el castillo de Windsor, junto a su esposa, después de haber estado casi un mes ingresado en el hospital por culpa de una infección y cerca de cumplir los 100 años. Su funeral fue transmitido en vivo y millones de personas fueron testigos de este alrededor del mundo. Bueno, pues esto no nos dice nada y cuál fue el motivo real de su muerte. Una nota también de última hora viene de la redacción de La Voz de Michoacán. Una camioneta del Partido Verde Ecologista de México fue sustraída e incendiada en el municipio de Nahuatzen, a donde acudió este miércoles Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a la gubernatura de Michoacán por parte de este instituto político. La unidad siniestrada formaba parte de la caravana que acompañaba al aspirante en una gira proselitista en esta región de la entidad. En redes sociales ha comenzado a circular un video donde se aprecia la quema de la camioneta balizada con propaganda del Verde Ecologista. El dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, informó que la unidad en cuestión fue sustraída en Nahuatzen tras acompañar al candidato a gobernador en una reunión con militantes de este municipio. Tanto Magaña de la Mora como el líder partidista y el equipo de campaña se encuentran en perfectas condiciones. Ernesto Núñez y Juan Antonio Magaña de la Mora lamentaron la delincuencia que azota al Estado, misma que ha evitado que los michoacanos o turistas que arriban a estas zonas tengan que estar preocupados por la inseguridad que se vive. Ahora vamos a la página de www.tvmonarca.com Ahí al entrar usted a nuestra página, inicialmente encuentra las transmisiones en vivo las 24 horas del día. En su televisión puede seguirnos con alta definición, 24 horas del día. Tres noticieros al día, noticiarios al día, reportajes, entrevistas y buena música. www.tvmonarca.com En la parte inferior tenemos notas informativas durante todo el día. Tenemos también la conferencia matutina del presidente López Obrador, comunicados e información del gobierno del Estado. Tenemos también actividades de los diputados y tenemos información de lo que pasa en los diferentes municipios del oriente de Michoacán. www.tvmonarca.com Vamos ahora con Breves Internacionales En esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realice limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día, aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos información internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, y la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaron este miércoles la creación de un Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias, teniendo como sede Berlín en Alemania. Bueno, ahora tenemos algo insólito. El gobierno de Mali anunció este martes, oigan ustedes bien, que una joven que creía estar embarazada de siete niños, dio a luz en Marruecos a nueve bebés. Sí oye usted bien, dio a luz a nueve bebés, cinco niñas y cuatro varones. ¿Y qué creen? Todos están bien. Caray, regresando a esta maliense de Mali, vamos a... pues ya tienen los nueve niños. Bueno, ahí empieza el problemón, ¿eh? Si esa señora que tuvo nueve bebés no es apoyada por el gobierno, ¿se imagina el calvario que va a sufrir ella para atender a nueve bebés desde ahorita, el primer día de nacimiento? ¡Tremendo! Ahí el gobierno tiene que entrarle para apoyarla hasta que cumplan, yo creo, los siete años. Difícil para esta madre que dio a luz nueve niños, nueve bebés. En otra información, Canadá aprueba el uso de vacuna Pfizer para niños de doce años. A partir de los doce años en adelante, Canadá aprobó este miércoles el uso de la vacuna de Pfizer, BioNTech, contra coronavirus a partir de los doce años, convirtiéndose en el primer país que se autoriza para personas tan jóvenes. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Estancia Infantil Solecito, calor de hogar, servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia. Apoyo de beca estatal. Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas. Teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. Hola, muy buenas noches. Hoy, miércoles 5 de mayo, les saluda su servidora Karen Gómez, Arts Mindy. Para mí es un gusto poder llevar la información hasta su hogar. Espacio Emprendedor ha sido ya un aliado en la capacitación de las empresas, ya sean pequeñas o medianas. Cada mes, cientos de personas, tanto emprendedores como quienes ya tienen un negocio en operación en Michoacán, se conectan a unas plataformas virtuales para poder capacitarse en temas muy variados con las miras de fortalecer sus unidades económicas. Con este mismo propósito, se recibe asesoría. Los propietarios de los negocios, como consultorios médicos, tiendas de ropa, venta de alimentos y bebidas de productos de limpieza, así como también talleres mecánicos, joyerías, entre muchos más, han encontrado en estas carteleras mensuales de capacitación de espacio emprendedor una herramienta muy importante para actualizarse. Según una encuesta que fue realizada entre noviembre y diciembre del 2019 por la Bolsa de Trabajo Mundial, a 800 personas, publicado por la prestigiada revista Forbes, reveló que en este año la capacitación de las empresas disminuyó respecto al 2018. Pasando a otras noticias, se ha realizado ya la cuarta sesión del Grupo Directivo del Comité Estatal del Manejo del Fuego. Se busca dar continuidad a los esfuerzos interinstitucionales, los cuales son encaminados a proteger las áreas naturales ante esta temporada de estagie. Se llevó a cabo la cuarta sesión del Grupo Directivo del Comité Estatal del Manejo del Fuego, pues durante una mesa de trabajo se presentaron los avances que se han alcanzado para atender estas instrucciones del gobernador sobre este tema, en el cual se ha informado que se encuentra ya en revisión ante la Consejería Jurídica la propuesta de este decreto emergente para la recuperación de los bosques y las selvas, el cual contempla el decreto de contingencia ambiental, que tiene por fin evitar que los terrenos forestales puedan cambiar de uso de suelo. En cuanto a la protección de las zonas emblemáticas del Estado, así como la biosfera de la mariposa monarca, se han integrado ya brigadas adicionales en las cuales realizan reuniones para atender esta problemática de la tabla ilegal y el riesgo de incendio en esta zona de amortiguamiento y núcleo del área. Esto es resultado de una firma de minuta, donde se establece que las autoridades entrarán a hacer recorridos de prevención. Por otro lado, los hogares de Caríngaro por fin contarán con agua potable. Cargar garrafones y cubetas con agua para llevarlas a su casa ya no será una de las actividades que diariamente realicen las mujeres de esta comunidad en el municipio de Quiroga, pues ahora el gobierno construye el equipamiento de un pozo profundo a esta línea de conducción y tanque de almacenamiento de agua. Pues la CEAC lleva a cabo esta infraestructura hidráulica para que en cada hogar de la localidad se cuente con este servicio básico de agua potable, con lo cual se va a lograr que los vecinos ya no tengan tampoco que acudir a lavar su ropa en los lavaderos comunitarios. Asimismo, la infraestructura hídrica de esta entidad continúa ampliándose para poder llegar a todos los rincones de lo largo y ancho de este territorio para poder acercar a la población los servicios básicos en sus hogares. Bien, y vámonos a la región Sierra Costa, donde ya se ha reorganizado esta vacunación docente. La Secretaría de Educación en el Estado informa a todos los docentes que con el objetivo de facilitar este acceso a la vacuna, los maestros que residan en Qualcommán recibirán el biológico en las sedes instaladas en Apatzingán. Asimismo, se ha confirmado que los maestros de Alquila, Cua Guayana y Chinicuila serán atendidos para vacunarse en Lázaro Cárdenas. Por lo anterior, la sede de Qualcommán cerrará a partir de mañana, jueves 6 de mayo, y todos aquellos que tienen una cita agendada y no les fue posible acudir este miércoles a Qualcommán, se les informa que la Secretaría de Salud de Michoacán ha informado que queda autorizado que acudan a las sedes de Apatzingán. Esto es para asegurar y garantizar la aplicación de la vacuna a todos los trabajadores de la educación en esta región. Por lo anterior, la Secretaría de Educación y Salud en la entidad exhortan al personal docente a compartir esta información con la comunidad educativa, con la finalidad de que todos los trabajadores estén enterados de dichos cambios. Bien, yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Los dejo con más información. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Llegó el momento de oír todas las voces para tomar la mejor decisión por Michoacán. Pon atención. Identifica a las candidatas y los candidatos. Conoce sus propuestas y valóralas. No te quedes callado. Aprovechemos nuestra oportunidad. Porque todos tenemos algo que decir. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán. Bien, ahora tenemos una gráfica, una animación de cómo sucedió este accidente del metro en la Ciudad de México del diario Brando Universal y la Voz de Michoacán. En 51 años de historia del metro de la Ciudad de México no había ocurrido una tragedia como la de este 3 de mayo pasado. Una trave se desplomó al paso de un convoy con pasajeros dejando decenas de muertos y heridos. Los últimos vagones del tren cayeron desde una altura de unos 11 metros equivalente a cuatro pisos, abajo también hubo tragedia. Autos quedaron aplastados con sus tripulantes bajo los escombros de la estructura. El desplome ocurrió alrededor de las 10 de la noche con 12 minutos y desde entonces nada es igual en esa zona de la Alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México. Se observa este gráfico interactivo, momentos y elementos claves de esta tragedia de la línea 12 dorada del metro. Vamos a ver esta imagen, vamos a tratar de ponerla tal cual, vamos a verla, ahí la tenemos para que ustedes se den una idea cómo esta trave se parte en dos al momento de pasar los dos últimos trenes. Estas son las imágenes que nos tiene el Diario Grande de México y el Universal para que nos demos una idea de cómo fue. En la parte de abajo, obviamente, circulaban autos también y ahí fue donde hubo el mayor número de muertos. Autos que fueron totalmente aplastados por decenas de toneladas de concreto y de los propios vagones. O sea, la de 25 muertos y decenas de heridos. Tras el colapso de esta ruta 12 del metro ocurrida en la estación Olivos, que hasta el momento suman 25 fallecidos, por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió sus condolencias a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ofreció sus condolencias a los familiares de los fallecidos, además de enviar sus mejores deseos para la pronta recuperación de las personas que se encuentran hospitalizadas. Como vecinos y compañeros, nuestros países están estrechamente relacionados y Estados Unidos está listo para asistir a México a reconstruirse tras esta tragedia. Y lo que nos faltaba, esto pues ustedes saben del desastre en el sector salud en que dejaron el anterior gobierno y que actualmente pues tampoco se ha hecho mucho para remediar ese desastre que dejó el gobierno de Peña Nieto de falta de insumos y materiales en todos los hospitales, cosa que no se ha podido reparar en estos dos años y medio. Bueno, familiares acusan que en el Hospital Joco solicitan insumos para operar víctimas del Metro Olivo. ¡Qué tristeza, no! Uno voltea para allá. Chainbaum es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Familiares de los lesionados por el colapso del viaducto elevado en la línea 12 del Metro, denunciaron que personal de salud del Hospital Joco les ha solicitado insumos para operar a sus seres queridos. Además que ni las autoridades del gobierno de la Ciudad de México ni del Sistema de Transporte Colectivo Metro los han contactado para darles apoyo principalmente médico. Mi esposo dijo, una de las afectadas, Sergio Reyes, René. Sergio René recibió un rápido a la atención médica pero tuvo fractura de siete costillas. Lo operaron con lo que ellos tenían a la mano en el Hospital General de Iztapalapa. A mitad de la operación tuvo un paro cardíaco. Lo trasladaron en el Hospital Joco. Nos indicaron que tiene una fractura en la columna, dijo el Universal Patricia Salinas Manso, esposa de Sergio René. ¡Qué barbaridad! Antes que la libró. Manso comentó que les han solicitado insumos para operar a su esposo. Sin embargo, conseguirlos no sería el problema. Pero se pregunta por qué las autoridades no se han hecho responsables. Nosotros vemos cómo conseguimos los insumos para operarlo, pero no nos han dicho bien. Los médicos nos han dado toda la información. Pero la pregunta es, ¿por qué las autoridades no ayudan? Nadie se ha acercado a nosotros. ¿Sabes si esto lo sepa el Presidente de la República, eh? Agregó que el día del accidente esperaban a su esposo en la estación Tlágua de la línea 2 del metro, pero al no ver que ya no pasaban trenes, se preocupó así como la movilización de vehículos de emergencia. Por otro lado, Encel Ramírez Álvarez, hermana de Nancy, de 40 años de edad, comentó que su familia fue afectada en el accidente del metro. Nancy se encuentra estable en el Hospital Joco, pese a que sufrió una fractura de cadera. Sin embargo, por la falta de insumos, no hay fecha para una operación para que pueda recuperar la movilidad. Los médicos nos dijeron que realizaron la solicitud para los insumos para la operación, pero que no hay fecha. Y que si los que conseguimos nosotros, bueno, y que si los conseguimos nosotros, pues harían su trabajo. El gobierno debe hacerse responsable. Quiero que se pongan en nuestros zapatos. Bueno, y así un rosario de quejas de los heridos, ¿cómo es posible que ni siquiera eso pueda atender la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pongan mucha atención nuestro público de televidentes, sobre todo los papás, en relación con el consumo de refrescos, que ya de por sí los refrescos traen una cantidad excesiva de azúcar. Pues resulta que Profeco está hoy dando a conocer bebidas de sabor, de agua, que tienen todavía más azúcar que los refrescos, y eso ya de por sí es mucho decir del refresco, que la cantidad de azúcar que tiene. Bueno, pues hay bebidas que tienen más azúcar y saborizantes, pero que dicen no tener, aunque dicen tener jugo natural, en realidad solo es 1% del total de la bebida, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero no pasa nada, yo no sé por qué no las, las, este, prohíben. En general las aguas de sabor contienen los edulcorantes y conservadores que declaran, pero hay algunos que traen más azúcar que un refresco de cola, expuso la Profeco. Y ya es mucho decir, comento, en la revista del Consumidor de mayo del 2021, la Profeco dio a conocer que en el caso de Bonafont Kids, aunque dice agua de frutas o jugo natural de naranja, en realidad solamente el 1% es jugo natural, es decir, si se trata de la botella de 300 mililitros, solamente tiene 3 mililitros, es decir, una cucharada, yo creo que apenas, en un frasco de 300 mililitros. Además de que ostenta sin azúcar añadida, especificando que no contiene sacarosa, si bien esto es cierto, adiciona fructosa, que es todavía peor, y solo 1% de jugo, además indica agüita de fruta con jugo natural de naranja, cuando el contenido de fruta es solo de 1%. Hay dos bebidas que contienen una alta cantidad de azúcares, y que con solo consumir un envase, se supera la ingesta recomendada de azúcares libres. Orangina, bebida carbonatada, sabor naranja, de Francia, de 330 mililitros, la cual contiene 33.33 gramos de azúcar por envase, incluso esta bebida supera la cantidad de azúcares que trae el refresco de cola, la cual tiene 25 gramos, y no creo, deben de tener más. Jumex naranja frutzo, de 600 mililitros, contiene 48 gramos de azúcares, es decir, 192% del total de azúcares libres recomendada por la Organización Mundial de la Salud al día. Híjole, casi el doble de lo que recomiendan como máximo de consumo al día. Esta bebida contiene más azúcar que un refresco de cola de 600 mililitros, entre las que están Ami Jumex, Ciel Mini del Valle, Epurita, Esencial, Bonafon, Juici, Bonafon Levite, Jumex French, Cítricos del Valle Limón y Nada del Valle Fruit, entre otros. El laboratorio de análisis de la Profeco analizó 26 bebidas saborizadas, de las cuales 10 son sin calorías, 4 sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos, y 12 con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos. Estos edulcorantes no calóricos también son perjudiciales para la salud, eso lo digo yo. La Profeco encontró que el contenido de sodio va de 3 a 41 miligramos por cada 100 mililitros de producto, cantidades bajas en términos generales, aunque algunas bebidas que dicen tener bajos niveles de sodio, sus contenidos son similares. Así es que usted, tantiele para ahí, si a los niños les va a causar problemas de salud, imagínese a una persona adulta que está a punto de tener diabetes, no hay como el agua pura, o prepare usted su agua de frutas en su casa. Bueno, y vamos a eso del COVID, que nada, nada está, nada está cerca de que esto termine, ¿eh? Así es que cuidémonos, por favor. La India rompió este miércoles un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus con 3.780 personas en un solo día, mientras los tribunales presionan a las autoridades para que actúen con más contundencia y solucionen la falta de oxígeno en los hospitales que están provocando un acto criminal. Esto es Nueva Delhi, quien rompió este miércoles un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, 3.780. La Organización por Derechos Humanos, Human Rights, ha criticado también la respuesta de un gobierno indio obsesionado en las críticas, sino con la carencia de productos médicos. Durante la segunda ola de pandemia, que continúa su espectacular avance en el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos. Las infecciones van al alza. Bueno, pues ustedes saben que va a haber otra pelea del Canelo Álvarez, hoy por hoy el hombre que más dinero gana en el boxe en el mundo, millones de dólares. La controversia terminó. Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders, que estarán peleando este fin de semana, sí se enfrentarán este sábado en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas, en pelea de unificación dentro del peso supermediano, después de que Tom Saunders, padre de Bill Young, dejara entrever que podría regresar a Europa porque no estaban de acuerdo con el tamaño del ring. Este miércoles por fin se llevó a cabo el cara a cara entre ambos púgiles en un lujoso hotel que alberga el combate como fondo. Ha trascendido que Saunders aceptó un par de millones de dólares más garantizados a cambio de pelear en un ring que medirá 5.4 metros cuadrados. Él quería que fuera casi de 7. Tengo mi propia forma de enfrentar las peleas y Canelo también lo hará. Lo ha hecho casi 60 veces, afirmó el británico. Estaré ahí lo mejor que pueda y eso es todo lo que puedo controlar. Saunders expondrá el centro de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que el Canelo los del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo también. Estoy en la cima de mi carrera, he tenido 30 peleas, estoy invicto, gané todos los títulos, fui campeón mundial de 2 pesos, así es que puedo decir que estoy en la cima luchando contra el rey libra por libra. Pues ahí tienen, cuando menos levantó más expectación, ¿no?, esta pelea. ¿Qué tiempos aquellos donde se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos aquellos donde se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos aquellos donde se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos aquellos donde se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos aquellos cuando se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos fiancadas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos Spieleras inform screwas? ¿Qué tiempos자를 le sauce a la mitad de la forma que se daban auténticas peleas de boxeo? ¿Qué tiempos días man藏 tapase Dabei, estará ejecutando la mano echasamiados para dariana acumulación parte del Spa Pro mandate Bien, pues el día de ayer fuimos invitados por familiares, su esposa, sus hijos, el doctor Raúl Baños Cortés, al domicilio donde él radicara aquí en Ciudad Hidalgo, quien fuera doctor de la clínica del Seguro Social aquí en Ciudad Hidalgo durante muchos años. Allí su familia, con un homenaje en recuerdo de este gran doctor Raúl Baños, muy humano, muy sencillo. En su primer aniversario virtuoso se le rindió este breve y sencillo homenaje, que culminó con una misa también presidida por el señor cura del Perpetuo Socorro, quien estuvo allí, el padre Chuy. El doctor Lorenzo Raúl Baños Cortés murió precisamente un 4 de mayo del 2020. Él, lamentablemente, falleció de un infarto miocardio. Ahí su esposa, la señora Adriana Romero Farfán, pues agradeció la presencia de los invitados, en donde se recordó su trayectoria. Además de ser un gran doctor y muy humano, fue también un gran maestro de médicos y de enfermeras en la Ciudad de México, en diferentes clínicas de la Ciudad de México, antes de venir a radicar aquí a Ciudad Hidalgo. Vamos a escuchar parte de esta remembranza del doctor Raúl Baños Cortés. Lorenzo Raúl Baños Cortés. Para recordarlo como él se lo merece. A todos los presentes, les agradecemos su valiosa presencia y por regalarnos su valioso tiempo. A continuación, les haremos una remembranza a lo largo de su carrera. Doctor Lorenzo Raúl Baños Cortés. Nació el 23 de mayo de 1953, en la Ciudad de México. Fue el cuarto hijo de la familia Baños Cortés. Su carrera de medicina, la cursó en CEU. Fue de la Universidad Autónoma de México. Fue dedicado por su destacado desempeño académico. Y asimismo, al terminar, por su buen promedio, automáticamente ingresó al personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 25 de la Ciudad de México. Como médico responsable del área de urgencias. Al mismo tiempo, cursando su posgrado en la Especialidad de Medicina Familiar, en la ENEP. Aragón, de ahí, salió con nombramiento como jefe de enseñanza en la investigación, en la Clínica 21, y al mismo tiempo, ser profesor para la UNAM. Teniendo a su cargo varias generaciones de grupos de médicos residentes de la Clínica 30 y el Centro Médico del Siglo 21 de la Ciudad de México. Hasta el año de 1991, posteriormente, por decisión propia, decidió radicar en provincia. Su cambio se lo dieron a Huentamo, Michoacán. A la clínica, con plan como director del IMSS de la misma clínica en el año de 1993. Nuevamente, pidió su cambio a Ciudad de Hidalgo, Michoacán, en la Clínica 19, como director hasta el año del 2000. De ahí, regresó a su base en el consultorio número 2 de esa misma clínica en Ciudad de Hidalgo. Hasta septiembre del 2006, que se jubilaba del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un buen nivel dentro del IMSS. Mientras, él, la labor del IMSS, fue un médico muy querido por su gran vocación. De, por su gran vocación, servir a los pacientes y brindarles la mejor atención. Y otorgando el mejor servicio al pueblo. De Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Y del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir del año 2006, y por amor a su profesión, se dedicó en forma particular a dar consultas en este su domicilio, hasta los últimos días de su vida en el año del 2020. A continuación, su esposa, la señora Adriana Romero... da unas palabras de agradecimiento por su valiosa presencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No se me olvidan sus caras. Sí, de todos ustedes. Y les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, porque el día que falleció mi marido, con esta contingencia, yo pensé que vengo a ver una madre. A regresar a agradecerle un poco de mi marido. Verlos a todos ustedes. Me dio mucho gusto. Me ganaron mi corazón. De verdad, se los agradezco de todo corazón el ver acompañado a mi marido hasta el último momento de su morada. Y pues, más que nada, pues ya saben qué clase de médico teníamos aquí nosotros en Ciudad de Hidalgo. Yo lo traje aquí a Ciudad de Hidalgo porque pues yo soy, mi familia es de aquí, ¿sí? Y pues él fue muy feliz aquí en Ciudad de Hidalgo. Le gustó mucho el pueblo. Ustedes mismos saben cómo los quería, cómo eran con ustedes mi marido. No sé, yo me gusta que la gente entre. Cuando voy, salgo a la calle. O sea, que no me dan mentiras de lo que dicen de por qué yo lo conozco, ¿sí? Entonces, pues más que nada, yo les quiero dar mucho las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron conmigo hasta ese momento, ¿sí? Y de verdad, cuenten conmigo para lo que ustedes quieran, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente, les agradecemos mucho el que también estén hoy aquí con nosotros porque agradecemos mucho que hace un año, a pesar de la contingencia y de la situación que hemos estado viviendo actualmente todavía, hayan estado aquí y todas las personas que invitamos el día de hoy es porque estuvieron hace un año con nosotros porque, desgraciadamente, no por ser familia, como siempre lo he dicho, uno piensa que a veces la familia siempre va a estar con nosotros, pero a veces tenemos más de otra gente que no es nuestra sangre y están aquí. Y sabemos perfectamente que, a pesar de ese día, esa desgracia ese día para nosotros, mucha gente, la verdadera gente que nos quería estuvo hace un año y día a día aquí con nosotros y nos sigue demostrando su cariño y a nosotros y más que nada por mi papá porque sé que también lo querían mucho. Y ustedes mejor que nadie saben cómo era mi papá, que no se fijaba a quién fuera, sino él apoyaba y daba su corazón por curarlos, por estar bien. ¿Qué les puedo decir que era mi papá? ¿Verdad? Entonces, les agradezco mucho que también estén aquí conmigo hoy, a ustedes, a mis amigos, a mis verdaderos amigos, a las verdaderas personas que nos aprecian, aquí están. Y les agradecemos mucho, de verdad. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo personalmente conocí y fue para mí un honor tener la amistad de ustedes, Adri. Y siempre lo voy a tener en mi corazón y lo mantengo en mis oraciones. Un gran ser humano, una hermosa persona, alguien que de verdad fue una bendición tenerlo en Ciudad Hidalgo. Gracias. Sigue, Ángel. Víctor. Hola, buenas tardes. Pues como dijo Michelle y su familia, un gran doctor. Nosotros tuvimos muy poco tiempo de conocerlos, pero realmente fue una persona muy agradable. Nos encantó conocerlo. Y lamentablemente, pues ya vieron, se nos fue, pero realmente nos sentimos muy gratos al haberlo conocido y tener la amistad de toda su familia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Ferrera Pérez. Vivo en la Ciudad de México. El doctor Raúl Baños era mi vecino de al lado y Adriana, la tercera casa. Crecimos como hermanitos. Y a mí me dolió mucho no haber estado aquí hace un año y como le dije a Adri por teléfono en esos momentos, ¿cómo quisiera haber sido una brujita y tener una escoba para subirme y llegar en un dos por tres? Lamentablemente, la situación no nos lo permitía, ¿verdad? Y no tuve las posibilidades en ese momento de transportarme para acá. Pero ahora, con mucho gusto, estoy aquí. Ella sabe cuánto la quiero, cuánto los aprecio y para mí sus hijos son mis sobrinos. Todos sus hijos de sus hermanos son mis sobrinos y así me dicen, tía. Entonces, yo siempre seré su hermana. doctor Baños, también fue reconocido por Yona Alcántar Baca, quien fuera diputada por este distrito con cabecera en Hidalgo, quien en sus breves palabras, podemos ver la foto del doctor del doctor Baños. Yona Alcántar Baca, ¿verdad? Yona Alcántar Baca, ¿verdad? Yona Alcántar Baca, ¿verdad? Es cierto, se nos fue hace un año, pero al recordarlo hoy y siempre nunca morirá. Él seguirá en el corazón de quienes lo conocimos, quisimos y seguiremos extrañando. Ponemos la foto más cercana, por favor. Así es que muy merecido este homenaje a un año de su fallecimiento del doctor Raúl Baños Cortés. Descanse en paz. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques. Porque en cada combate arriesgan su vida. Porque en el aire que hoy respiramos está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos con breves. Ponemos ahí nuestra imagen de elecciones 2021 para entrar a este bloque de actividades de los diferentes candidatos en toda la región oriente principalmente. bien pues vamos a este segmento tenemos en imágenes de las diferentes actividades del candidato José Arreaga Colín a presidente municipal por Ocampo por el partido redes sociales progresistas ahí vemos los recorridos que ha venido haciendo a lo largo y ancho de este municipio de Ocampo José Arreaga Colín presidente candidato a presidente municipal de Ocampo por el partido redes sociales progresistas en Irimbo tenemos a la candidata Susy Ruiz es candidata a presidenta municipal por Irimbo por el partido PRD ahí declaró he recorrido las comunidades y tenencias de Irimbo las conozco y sé cuáles son las necesidades que ha dejado el gobierno actual por eso en mi visita a la comunidad de San Lorenzo me comprometí a apoyar a los agricultores estudiantes y microempresarios así como atender los servicios básicos así se manifestó en esta gira por una de las tenencias principales de Irimbo que es San Lorenzo ahí mismo en Irimbo otra de las candidatas y esta por Morena Norma Santillán es candidata a presidenta también de Irimbo por Morena ahí declaró esta comunidad se encuentra a pie de carretera sin embargo se encuentra muy olvidada los habitantes piden eficientar los servicios públicos una de las pocas comunidades que no carecen de agua gracias a que se organizaron y lograron gestionar un pozo para ellos es la localidad de los Manzanos ejido y ahí estuvo hoy haciendo su recorrido Norma Santillán en Marabatío el candidato Jaime Hinojosa Campa a presidente municipal por los partidos PRD PRI y PAN declaró estamos convencidos de que la mejor manera para conocer las demandas prioritarias de la gente es escuchándolos cara a cara junto con el equipo que une a Marabatío seguimos en nuestros recorridos a cada colonia y comunidad vamos con rumbo porque los compromisos que hacemos no son para ganar sino para que nos vaya bien a todos regresando a Irimbo el candidato del PRI doctor Fernando Palomino estuvo allí en Zincingareo con alegría al recibimiento también en Parícuaro Curimba donde presentamos el plan de trabajo que tenemos para toda la comunidad donde todos saldrán beneficiados mencionó el doctor Palomino en el municipio de Irimbo como candidato del PRI en el municipio de Hidalgo vemos ahora a la candidata Angie Contreras a presidenta municipal este es por el partido redes sociales progresistas visitó la tenencia de Agostitlán allí donde familias salieron a apoyarla redes sociales progresistas dice soy una mujer de trabajo consciente soy de las carencias de empleo que hay en nuestro municipio por eso trabajaré para atraer inversiones a nuestra ciudad bueno así lo declaró en este recorrido por la tenencia de Agostitlán en Ciudad de Hidalgo también otra candidata hoy las mujeres están decididas que bueno Jessy Contreras presidenta municipal por Hidalgo por el partido encuentro solidario declaró nuestro compromiso es gestionar y otorgar las herramientas y posibilidades para el desarrollo y mejoramiento de los sectores principales del municipio hechos posibles que nos direcciones direcciones al desarrollo de nuestro municipio por su parte el candidato Edgar González del Verde Ecologista candidato a presidente municipal por Hidalgo declaró el gobierno municipal debe trabajar para todas y todos sin importar sus partidos de afiliación al entrar a la presidencia fuera colores en Ciudad de Hidalgo también en el municipio de Hidalgo el licenciado José Luis Tellez por el partido PT Morena declaró más que una profesión es todo un acto de heroísmo el que llevan a cabo los combatientes forestales hombres y mujeres que ponen su máximo esfuerzo en proteger nuestros bosques por ello los felicito en su día por su labor sin precedentes ahí también mencionó que uno de sus principales objetivos es un equipamiento permanente y mayor más brigadas contra incendios forestales en Ciudad de Hidalgo en la cabecera a ver en que donde andaba el candidato del partido Movimiento Ciudadano Vladimir Ponce dice todos nuestros proyectos son aterrizables y basados en la realidad pero una realidad sin corrupción Vladimir Ponce durante su gira de campaña por comunidades y tenencias como Guajúmbaro y Juaniqueo el candidato a la alcaldía por Hidalgo por el Movimiento Ciudadano enfatizó que los programas y propuestas de proyectos y proyectos que tienen en este proceso electoral se concretarán ya que todos están incluidos todos los sectores El día de hoy el candidato Tony Martínez a presidente municipal de Hidalgo por los partidos PRD-PRI lanzó una tarjeta violeta es una tarjeta de apoyo que una vez que la ciudadanía en su caso lo lleve al triunfo ofrece está ofreciendo un apoyo a las mujeres sobre todo de escasos recursos y a jefas de familia madres solteras que previo estudio socioeconómico estarán dándoles una aportación bimensual de mil pesos y que esta tarjeta violeta conjuntamente con el programa de cuarto violeta que son 500 cuartos de concreto de tabique y concreto exclusivamente serán hechos para dentro de una familia para las mujeres es uno de los dos programas llamados tarjetas y cuartos violeta hoy fue presentado ante el grupo de mujeres de aquí de la región que estuvieron escuchando este programa y que la candidata también a síndico Alma Bravo explicó en detalle por su parte el candidato a diputado federal por el distrito con cabecera en Hidalgo doctor Sergio García comparte una condolencia desde el partido encuentro solidario enviamos nuestra condolencia a los familiares y amigos de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro en la ciudad de México exigimos investigaciones pertinentes y que se atribuyan las responsabilidades del caso esto es lo que comparte el candidato a diputado federal doctor Sergio García por el partido encuentro solidario por su parte la candidata a diputado federal Berenice Juárez por los partidos PAN PRI PRD declaró que la batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 como consecuencia de las políticas realizadas por el presidente Benito Juárez quien al ver la situación económica de México decidió suspender los pagos de deudas a España Inglaterra y Francia ya que esto significaba el 70% de los recursos económicos del país por su parte otra de las candidatas casi la mayoría son mujeres a diputadas federales por el distrito 06 con cabecera en Hidalgo declara aquí al Mayorizzi Juárez quien es candidata por el PT el día de hoy me presenté con algunos carpinteros de mi municipio de Hidalgo iré a conocer mis principales ejes reiterar mi compromiso con mi distrito con la ciudadanía escuchar sus principales problemas esta cuarta transformación ya nadie la detiene ella es candidata por el PT vamos vamos ahora con la candidata diputada local Paola Reséndiz Orrego por el partido PRI PRD en este distrito de Hidalgo 12 declaró se dijo que éramos inferiores que siempre éramos vencidos y que no podríamos defender nuestra patria y en un 5 de mayo de 1862 en Puebla el ejército mexicano demostró que no es así y las armas nacionales se cubrieron de gloria por nuestra parte es todo allá los controles técnicos está Clara Soto y está Adrián Garfias que pase buena noche nos vemos mañana punto de las 9 de la mañana chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.